Último Vierna atrás Vierna atrás Los brazos adelante Vierna atrás, brazos adelante Muévalos con gana Muévalos, muévalos, muévalos Pega los movimientos Nacos arriba y al frente Arriba y al frente Arriba y al frente Arriba y al frente Cuatro más Elevación de rodillas Y vamos a darle un abrazo Súbalos, súbalos Vierna arriba Dime 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 Dime